Todo se ha pasado rápidamente para mi Si hablamos de sentimientos tengo fuego para ti Todas esas noches en las que me sedujiste Por todas esas veces, esta vez que fuerte fue Eres todo para mi Cuando me miras, cuando te dejas tocar Nunca terminaré con esto Todo en nada, nada parece importar Si tú estás Y voy conociendo poco a poco todo tu cuerpo La mayoría del tiempo quiero estar dentro de ti Si me lo permites, te quedaré esta noche Iré muy despacio y después no pararé Eres todo para mi Cuando me miras, cuando te dejas tocar Nunca terminaré con esto Todo en nada, nada parece importar Si tú estás, seré solo tú y yo Si me pides que me quede a dormir Serás mía Si me dejas llegar profundo otra vez Y fue, eres todo para mi Y fue, el resto Eres todo para mi Eres todo para mi Cuando me miras, cuando te dejas tocar Cuando me miras, cuando te dejas tocar Nunca terminaré con esto Todo en nada, nada parece importar Si tú estás